Como muestra de solidaridad de México con los productores agrícolas de Ucrania, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con la Asociación Mexicana de Semilleros e Instituciones Nacionales, donaron semillas certificadas para cultivo de 14 variedades de hortalizas y granos para una cobertura de alrededor de 1.500 hectáreas. El apoyo humanitario en una primera etapa se compone de 1.600 kilogramos de semillas de alta calidad para el cultivo de zanahoria, tomate, pimiento, lechuga, espinaca, col, cebolla, brócoli, betabel, apio, coliflor, trigo y soya, en beneficio de productores de esa nación y que contribuirán a atender las unidades productivas y reforzar la seguridad alimentaria. El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, expresó la solidaridad del sector productivo mexicano con su contraparte de Ucrania en el camino de garantizar la seguridad alimentaria global. El funcionario federal sostuvo que la situación que ocurre en esta región del mundo afecta a toda la humanidad y esta acción de donación se enmarca en el hecho de que México es un país del mundo solidario y una muestra de ello es esta aportación en pro de la agricultura ucraniana, Noticias TVT.